Hola amigos, espero que estén muy bien. Hoy les enseñaré qué es lo que contiene esta caja negra. Esto lo he guardado por mucho tiempo. Aquí hay unas cosas que no he enseñado en el canal. Y bueno, no esperemos más, vamos a sacar lo que hay aquí dentro. Comencemos con esto. Vamos a ver primero las colecciones sueltas que están por aquí. Tenemos tazos de Pokémon, uno de Cartoon Network, más de Pokémon. Tenemos de los increíbles, un tazo de Seed de Disney, villanos de Imagix, más tazos de Imagix. Un tazo de McDonald's y varias cositas más. Bueno, vamos a ver estos primero. En el montón tenemos Yokos de Dragon Ball Z. Tengo este de Vegeta y alrededor está Yamcha. En vez de que diga cubitazo son Yokos. Lo tenemos este de Rabbids. Y aquí atrás tenemos un pantalón. Y luego está Krilin. Y a la vuelta tenemos parte del Cuerno del Dragón. Y Apícoro. Que por atrás está... Bueno amigos, se fue la luz y aquí tenemos Apícoro. Y por la parte de atrás tenemos otra parte del Cuerno. Como la de Krilin, pero falta el del medio para completarlo. Me faltan un montón de estos Yokos para completar la colección. Pero al menos tengo cuatro y esos los conseguí cuando abrimos un sillón. Al igual que el de Cometin. Este también salió de un sillón. De un viejo, viejo sillón. Los de Conexión Alien solamente conseguí cuatro. Y estos son hologramas 3D. En la cámara no se nota mucho del 3D. Pero a simple vista sí se ve espectacular. Y tenemos esta. También muy padre. Y estos salían en Gamesa. Y también habían cupones para canjearlos por una cabeza con agua. Y que te decía el futuro o algo así. Tú le preguntabas, me irá bien en el examen. Y si decía que tal vez que sí. O que probablemente. Si a este video le van a dar like, tal vez sí. Y así se le preguntaba a esa cabeza. Y bueno, espero conseguir más de estos en un futuro. La siguiente colección es de unos autos Fiat. Esta colección salió en Sonrix. Aquí vemos que tiene esto de manchate. Y al parecer estos códigos eran para un concurso. Para participar. No sé si era para ganar un auto. O algo por el estilo. Pero nunca me enteré en su tiempo. Solamente los encontré de casualidad. Y aquí están. Dos tazos. Y tenemos otra vez aquí el Wiwitu de Pepsi. El siguiente es el único tazo Metallics que tengo de Dragon Ball Z. De Goten y Tron's Super Saiyan. Y este lo encontré al lado de un árbol. Bien enterradito. Fue pura casualidad cuando me lo encontré. Y lo guardé así como está. El que sigue es un tazo de Pac-Man. Convertido en un tazo de la Mujer Maravilla. De la vez que salieron los tatuos de la Mujer Maravilla en Doritos. Estos de Cartoon Network. Salieron en unas galletas. En los Spongebob salían ese tipo de tazos. Bueno, stickers. Que es un sticker. Y nada más los pegué en tazos repetidos. Pero están chidos. Están con ganas. Me gustan. Este de Barcel de Panditas. Creo que eran de las Olimpiadas. Esta pieza tuvo un horrible destino. Pero aún así la conservé. Para recordar. De hecho tampoco no supe de esta colección en su tiempo. Solamente lo vi por ahí. Y no le presté mucha atención. Este de Huevo Cartoon. No estoy seguro de dónde salió. Si salió en la mesa o en Sabritas. No estoy seguro. Pero lo mantengo aquí en mi colección random. Los siguientes tazos son de los Imagix. Que acabamos de conseguir de Harry Potter. Y de este jugador de las chivas. Y los que siguen ya los tenía desde hace mucho. Este es de Imagix. Y este de McDonald's. Y así los conservo. Los que siguen son como unos goleos. Son personajes originales de la marca. Y los diseños están bien. Aunque un poco equis. No sé si alguien recuerde esta colección. Y aquí detrás tenemos sus nombres. Habilidades. Es el 23 y el 25. Y los nombres de Hal Morph. Y Lizardo Rex. Parece que estos dos son del mismo equipo. Y algunos de ustedes aún tienen esta colección. Quiero ver más de esto. Compartan imágenes en mis redes sociales. Los encontrarán en la descripción del video. Ahora siguen los de Poké. Todavía no. Vamos a darle a los de Los Increíbles. Que salieron en un álbum de estampas. Estos de Los Increíbles. Me dijeron que salían en un álbum de estampas. Pero aún así no dicen nada si son de Panini o de Imagis. Solamente dice Increíbles, Disney, Pixar, escenas. Y la historia que cuenta de la película. Y esta colección está muy buena. Demasiado. Solamente conseguí estos. No sé cuántos serán realmente para completar la colección. Pero ahí se los paso uno por uno para que los vean. Están muy muy chidos. Y ya hace dos años se estrenó la secuela. No puedo creerlo. Ha pasado mucho tiempo. De la segunda parte. Y de la primera parte. Pues ya mucho más tiempo. El tiempo no perdona, amigos. El tiempo no perdona. Presión Cronos. Y por último tenemos este de Síndrome. Contra Mystery Increíble. Ahora sí, los de Pokémon. De estos son de Pokémon 2. Estos tazos me los dio Sickplayer. Si son veteranos en el canal sabrán quién es él. Y que ya no hace videos. Pero tal vez, tal vez, él regrese. Otra vez con el mismo formato de hacer videos sobre coleccionismo. Si ustedes lo extrañan, comenten aquí. Díganle palabras bonitas a Sickplayer para que regrese. Para que sepa que hay gente, hay raza que lo extraña y lo quiere volver a ver en un video. Y si no lo has conocido, te pierdes de una gran persona. Es muy bueno en sus videos. Hace videos bien chidos. Nada más que ahorita los tiene en privado. Ojalá los tuviera en público y así nada más. Sin borrarlos. Y estos tazos no están en buen estado. Pero la intención en la que me los dio él. Hacen que esto valga demasiado para mí. Pueden que no estén en las mejores condiciones. Si llego a conseguir unos tazos en mejor estado que estos. No los botaría. Los guardaría hasta el fin de mis tiempos. Los siguientes son unos tazos que se llaman chocas. Bueno, no son tazos. Aunque sí parecen tazos. Pero estas piezas tenían una goma aquí alrededor. Como si fuera una llanta. Y aquí le metí una cruceta para poder hacer que giren. Y todo esto fue de un lote que conseguí hace rato. Creo que hace cuatro años. Estas son muy buenas piezas. Increíbles. Bien cuidadas. Solamente que falta la goma. Y pues para hacerlos girar. Y también creo que estos tenían una base para poder pararlos. Y acabo de ver que afortunadamente puedo ponerlos aquí. Para pararlos. Y así se ven ya algunos acomodados. Me gusta mucho este efecto que se hace cuando están parados. Esto es un muy buen recuerdo. Y ahí están. Así es como se ven. Muy épicos. Los siguientes que veremos son estos. Que la verdad no sé cómo se llaman. Ya no me acuerdo. Solo veo que salían en Chetos. Y como vemos, esta promoción estaba con los celulares antiguos. En la que tenías que mandar un código y así para poder recibir imágenes de internet. En aquellos tiempos el acceso a internet no era tan común. Y estos al parecer parodian artistas. Dice este. Todas me aman. De reniego. Y atrás decía. Envía reniego al 77899. Y recibe la imagen a tu celular. Es decir. Creo que recibías esta imagen a tu celular. Y luego tenemos aquí una de Daddy Yankee al parecer. Lo que pasó pasó. Que se llama Papi Chancly. Y su código de envía Chancly al mismo número. Vigencia del 27 de marzo al 15 de junio del 2008. Entonces esta promoción ya tiene 13 años. Wow. Aquí tenemos una de Britney Spears. Que dice. Ups. Y aquí se llama. Britney please. Y dice. Envía Britney. Este. Este elefante. La vida es así. Elegante. Está raro este sticker. Oh. Salían doritos. Envía panza al. Envía panza al. El número. Y ahí está. Ok. Este no es un sticker. Este es así. Y la verdad. Este elefante está tétrico. Da algo de miedo. Esta está parodiando a Villons. Michonce. Y envía Michon. Mismo número. Los siguientes. Ese es el de la banda de Ricodo. Y llegaste tú. Remarro. Envía chuleta. Este es de. No sé quién será. Pero dice. Arriba Chile. Si ustedes saben a quién parodian aquí. Díganmelo en la caja de comentarios. Envía naipe. Este es el detector de nopal. Ah. Es moderato este vato. Mole al rato se llama. Muy mexicano eso eh. Envía mole al rato. Mole al rato. Este de no te pongas verde. No sé quién será. Día verde. Envía verde. Creo que este está parodiando a Luis Miguel. Envía cara a Mickey. Este dice. Cool. Y bueno. Si se preguntaban. Se quitaban así. Y se pegaban donde ustedes querían. Y por último tenemos a este. Que dice. ¿Qué me ves? En TV. Y envía en TV. Con razón. Y ahí está. Esta colección. Que no sé cómo se llama. Que parodia a los artistas. Y que tiene 13 años. Los siguientes. Son estos. Spinners. De la liga de la justicia. Y son un montón. Me traen demasiados recuerdos. De sabritas. Chetos. Papitas. Que compraba por esto. Eran de lo mejor. Y estos. Wow. Que buen recuerdo. Los primeros fueron estos. De Marvel. Y los que siguieron. Son de la liga de la justicia. Y bueno. Ya los separé. Primero lo primero. Que son estos. Cuando la colección de spinners. La nueva idea de sabritas. Iba a iniciar. Salían estos. Y decían. Prepárate. Ya viene. Y pum. Que salen estos spinners. Y creo que solamente estaba enfocado. Con X-Men. Porque veo muchos personajes. De X-Men. Por aquí. Y no llegaban así. Estaban en un cuadrito. En el que estaban las pirinolas. Para poder armarlo. Y ahí estaba la imagen completa. Los siguientes. Son los de DC Comics. Donde está Batman. Y casualmente. Me tocó el uno. Y luego estamos con una imagen. De los villanos. Más villanos. Con Estrella Zafira. Y ese es su nombre. Y también sé el nombre de Cheetah. Otro de Batman. Número 3. Oh. Por fin. Salía ese tipo solo. Vamos a ver como se llama. Ay. No tiene nombre. Luego está uno de Aquaman. Ahora está este. Que es de la Mujer Maravilla. Una imagen de sombras. Que les enseñé al principio. Este es Batman. Una vez más. Por favor. Díganme el nombre de este tipo. No. No tiene nombre. El Guasón. Y una de las mejores versiones animadas. Bueno. Para mí. No sé ustedes. Otra imagen de toda la Liga de la Justicia. Este salió repetido. Y este sí es diferente. ¿Y este? ¿Quién es? Parece un simio con cerebro. No. No dice su nombre. Por ahora lo llamaré Mojojojo. Y este. Es de todas las manos de la Liga de la Justicia. Regresamos con Superman. Y es la misma imagen. El mismo número. Miren. Otra vez los villanos. El Frankenstein. Mojojojo. Cheetah. Estrella Zafira. Y el sombrerero. Este otro grupal también está bueno. 51. Otro grupal. Y. La tengo tres veces. No me la creo. Eso es bueno. Y así quedó la colección de Spinners. De la Liga de la Justicia. Los que siguen son de Marvel también. Pero salieron en Barcel. Y aquí está Wolverine. Y detrás una pequeña biografía. De lo que es el personaje. El siguiente es Hulk. Es una ilustración muy buena también. El que sigue es Mr. Fantástico. Luego sigue el Duende Verde. Tenemos este. No sé quién es. Ah ya. Ghost Rider. Y esta colección también es de 2008. También cumple 13 años. Otro diseño de Mr. Fantástico. Creo que aquí Barcel se fue a los multiversos. Hulk. La Mole. Y Thor. Martillo 20. Puño 18. Y el diseño detrás está muy bueno. Este salió de 2006. ¿Qué onda? ¿2006? ¿2008? No sabía que Barcel había sacado dos colecciones. Con razón los números son diferentes. El siguiente es otro diseño de Hulk. Luego tenemos uno de Thor. Otro de los cuatro fantásticos. De la Mujer Invisible. Y Mr. Fantástico. Uniendo sus fuerzas para vencer al enemigo. Pero ¿qué pasa aquí? Thor y un villano están uniendo fuerzas. La siguiente es de Electra. Y luego tenemos uno de Daredevil. Y ahí están todos los Spinners de Barcel que me han llegado. Y qué bueno que me llegaron repetidos para ponerlos a girar. Esto. La siguiente colección de Barcel fue de fútbol. Con imágenes, fotografías de jugadores de la Liga Mexicana. Esta colección nunca la junté en su tiempo. De hecho tampoco no tenía idea de esta colección. Si ustedes saben de fútbol tal vez ya reconocieron a algunos jugadores de aquí. Y bueno, no sé en qué año salieron. No me aparece una fecha en específico. Y esto fue hecho con la intención de que lo pegaras en algún lugar. Este ya está usado. Este está nuevecito también. A este ya se le acabó el pegamento. Este se recorrió un poco por un lado. ¿Qué más hay aquí? Jugadores de Monterrey. De las Chivas. De la América. Del Santos. Toluca. Tenemos uno de Cruz Azul. De la América. Ya sea este. Guillermo Ochoa. Aquí tenemos uno de Pachuca. Los que están acá. A ver. Uy, están bien pegados. América. Y este es de... Y este es de Veracruz. Otro de Cruz Azul. Este de las Chivas. Otros pegados todavía. De Chivas. Ah no. Necaxa. Y América. Y por último uno de Cruz Azul. Todos estos me llegaron. Para recordar que hubo una colección de fútbol en Barcelona. También salieron estos. Es el mismo. Tarjetas de Gonzalo Iguani. Ah, pero miren por atrás es diferente. La imagen es diferente atrás. ¿Será una variante? Y por último tenemos estos que son los Pambolazos. Que también son de fútbol. Y aparecen personajes de Looney Tunes y de Cartoon Network. Esta colección es muy extensa. Tiene varias variantes. Porque podía salir una de Didi. Pero de color verde. De color celeste. De color naranja. De color morado. De color rojo. De color magenta. De color fuchsia. Oh, Pepe Le Pew. También negro y gris. Bueno, el método de juego era igual como los tazos. Tenemos a rojo que está en azul. ¿Qué rayos? Es una muy buena colección. Pato Lucas. Yumi de Amiyumi. Un monstruo de seis brazos. Con un balón aquí enfrente de él. A Chester Chetos. Egbert. Profesor Miocardio. Una vez más el Coyote. Aquí está otra vez Egbert. Coco de Mansión Foster. A Bugs Bunny. Johnny Bravo. Una vez más Coco. Bombón. Demonio de Tasmania. A Esqueletonio. El Quetzalcoatl. Bluregard. De Pele Pew. Otra vez Taz. Una vez más el Profesor Miocardio. Otro de Bugs. Muy bueno. Este también está increíble. Uno de Burbuja. Y oh, Frijolito. Otro de Johnny. Ahora Johnny está verde. Y por último, Didi. Y bueno amigos, eso es todo lo que contuvo esta caja negra. Muchas gracias por acompañarme en este video. Si les gustó, ya saben, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita si quieren ver más videos sobre conexiones. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.